Ahora imágenes de lo que debía ser una fiesta, una ceremonia gustosa, alegre, pero que de pronto se vio transformada en otra cosa. En la inauguración del restaurante, este que va a ir a ayudar a los confines benéficos a Margarita Barrientos, bueno, se rompió la terraza, imagen de la nación más que ha recorrido gran parte de la Argentina. El incidente se produjo en el barrio Los Piletones, en Villa Soldati, donde Margarita Barrientos es una especie de héroe. Allí se inauguraba un restaurante hecho sobre un viejo vagón de subte cuya recaudación iba a ser precisamente a la fundación que encabeza Margarita. Del acto participaba la propia Margarita, el ministro del Interior Rogelio Frigerio, entre otros tantos funcionarios. Por razones que no se saben, no están establecidas, el suelo de madero de la terraza cedió y una decena de personas, entre la... también contamos Margarita Barrientos y el propio Rogelio Frigerio, cayeron, aunque afortunadamente sin sufrir lesiones. Posteriormente, en declaraciones a la televisión, la propia Barrientos explicó, habíamos contratado una empresa para que quedara bien bonito, se rompió la parte de adelante y se vino todo abajo. Gracias a Dios no pasó nada y solamente contamos la anécdota. Pero podría haber pasado, ¿eh? Miren ustedes, se desplomó, literalmente. ¡Gracias!